desde ahora para visitar y vivir la experiencia en Eres Israel. Bendito sea el Eterno. Baruchatá Adonai, el jeino melejolán, haces que llano de mis votaves y vano al de brei Torah. Amén. Amén. Vamos a compartir en esta hora la riqueza que tiene esta parasha para nosotros. Una parasha que si fuéramos a darle un nombre sería el poder del habla, el poder del habla. La parasha comienza relatando que Balak, rey de Moab, cuando vio que el pueblo de Israel había vencido a los hemoritas, se atemorizó. Dice, a mí va a pasar lo mismo. Sabía que era un pueblo numeroso, temía ser invadido por ellos y para evitarlo se alió a los medianitas. Envía mensajeros a un profeta gentil, Pilán o Balaam, que vivía en Petor, quien era negromante, practicaba la hechicería, para que los maldijera. Llegan los mensajeros, Pilán les dice que va a consultar a Hashem, que lo que Hashem diga eso es lo que va a hacer. Y el Todopoderoso le dice a este profeta, ni se te ocurra ir con este pueblo, ni se te ocurra acompañar a esta gente. Y así lo hizo. Balaam, cuando ve que el profeta no quiere venir, envía una segunda invitación, pensando que esta va a surtir más efecto, envía a una delegación mayor, con más alto estatus, con más dinero, con mayores recompensas. Y nuevamente, Pilán le dice a los mensajeros, quédense aquí, que voy a orar, lo que Hashem me diga, eso voy a hacer. En esta ocasión, recibe como respuesta, que fuera con los mensajeros, pero que solamente hablaría, lo que él, le indicara. La mañana siguiente, dice la parasha, Balaam, encilla su asna, y se encamina hacia Moab, para encontrarse con Balak. En el trayecto, se le aparece un ángel, en el camino. Y dice la escritura, que solamente el asna, vio el ángel del eterno. Y la burra, se desvía del camino, por la que, razón por la cual, el profeta, la golpea, la castiga. Y nuevamente, el ángel, se aparece en medio del camino, y le va estorbando el camino, hasta que finalmente, Pilán vio al ángel, se posternó, y le reiteró, que sólo, hablaría, las palabras del eterno. Una vez llega, este profeta, donde está el rey Balak, le ofrece una fiesta, en su honor, y a la mañana siguiente, fueron a la colina, de Baal, para, que Pilán, viera al pueblo de Israel, acampado, en el valle. Y Pilán, le pide al rey, que construya siete altares, y sacrifican unos animales. Y entonces, cuando llega el momento, de maldecir, al pueblo de Israel, estas son las palabras, que salen de la boca, del profeta gentil. ¿Por qué voy a maldecir, a quien Hashem, no ha maldecido? Y eso disgusta, a Balak. Entonces, decide llevar, a Pilán, a la cima, de otro monte, creyendo, que ahí va a tener, mejor suerte. Pero nuevamente, el rey, se decepciona, porque, en vez de maldecir, Pilán, vuelve a bendecir, al pueblo de Israel. Balak, le pide a Pilán, que desistiera de su pedido, y finalmente, Pilán predijo, que este pueblo de Israel, sería soberano, que vencería a Moab, que vencería a Edom, y que vencería a Malek. Los Bené y Abraham, los hijos de Israel, acamparon, posteriormente, en Shittin, donde mujeres moabitas, provocaron a los israelitas, para unirse con ellas, adorando, ídolos, y haciendo prácticas, de fornicación, idolátricas. El Eterno, ordena a Moab, sentenciar a muerte, a los pecadores, y en medio de una plaga, Pinjas, hijo de Eleazar, el Kohen Gadol, vio a un Bené Israel, manteniendo relaciones, con una medianita, decide actuar, los ejecuta a ambos, se detiene la plaga, pero ya habían muerto, 24 mil varones, de Israel. Esto es, a grandes rasgos, lo que contiene, nuestra parasha. Vamos ahora, con la ayuda de Hashem, abrir para ustedes, estas escrituras. Les dije, que si pudiéramos dar, un tema, un título, a esta clase, basado en esta parasha, sería, la fuerza de Israel, está en su boca. La fuerza de Israel, está en la boca, tu fuerza, el secreto de tu fuerza, no está en tu pelo, no está en tu sabiduría, no está en tu belleza física, no está en tu economía, está en tu boca. Tu fuerza está en tu boca, en el rezo. La fuerza de Israel, está en el rezo. Y aquí encontramos, esta dicotomía, entre Yaacov, y las naciones gentiles. Están expresadas, en esta batalla, de poder, a través de la boca. Dice la escritura, que abrió Dios, la boca del asda. Abrió Hashem, la boca de la mula. Es interesante notar esto. Aunque los, uno de los, grandes traductores, de la Biblia hebrea, al arameo, en su targún, traduce, Génesis capítulo 1, hablando del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, lo traduce diciendo, Medaveret. En otras palabras, el hombre es un Medaver, un hablador, un orador, uno que habla. Y esa es exactamente, la diferencia, entre el hombre y los animales. La Torah, identifica, esa distinción esencial, entre el hombre y los animales, con el poder del habla. El hombre es el que habla. Y eso es la, la cualidad que epitomiza la elevación del hombre sobre el resto de la creación. El poder de la palabra que se le dio al hombre, para elevarlo del mundo físico y para inyectar espiritualidad en el mundo físico. Es interesante que en la lengua hebrea, un asunto que es importante, siempre usa el mismo término que palabra. Palabra. Cuando tú tienes una cosa importante en tu mente, un sueño, una idea, cuando se te ocurre un proyecto, y lo tienes en tu mente, escondido como algo tuyo, algo especial tuyo, eso es dabar, eso es palabra. Ese es el poder de la palabra. El habla es el umbral entre el mundo de las cosas y el mundo espiritual. Tu capacidad de hablar es lo que hace la diferencia entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cuando el hombre usa su poder del habla, tiene la capacidad de agregar espiritualidad en este mundo. Con tu boca tú puedes insuflar luz en este mundo. Claro, lo contrario también es el caso. Cuando el poder del habla es degradado, cuando usamos el habla para maldecir, para denigrar, entonces el hombre se convierte en no más que un burro que habla. Y de esto aprendemos que el uso más sagrado que tú puedes darle a tu capacidad de hablar es la tefilá. Voy a sacar algo de acá porque no quiero que se me olvide. El uso más sagrado que tú puedes darle a tu capacidad de hablar es la tefilá. Dice nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach, cuando tú vayas a hacerte filá, no hagas como los gentiles que buscan lucirse delante de los hombres haciendo uso de vanas palabrerías. Cuando tú vayas a hacerte filá, cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación privada. Cierra la puerta y reza a tu padre que ve en secreto. Y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Hay dos tipos de tefilá. Está la tefilá pública, como la que hicimos hoy día en el servicio de Torah, que tiene su lugar. Y está la otra tefilá, que es la privada, a la que hace referencia Yeshua acá. Las plegarias, los rezos, las súplicas que se encuentran ordenadas en un sidur, tiene su ventaja siempre y cuando haya diez yeudín presentes. Si no hay diez yeudín presentes, no se puede hacer el servicio de tefilá. Y la razón por la que no se puede hacer el servicio de tefilá es porque los ángeles malos conocen los caminos de ascenso que están escritos en el sidur. Sin embargo, cuando tú oras con palabras que nadie puede saber cuáles son, los ángeles malos no tienen acceso a lo que tú rezas, a lo que tú oras. Y es por eso que la conversación privada con el Creador, que tú la compones momento a momento es mucho más segura y es mucho más efectiva. Mucho más segura y mucho más efectiva. No sólo nosotros que somos pequeños y débiles precisamos de estos tiempos cruciales con tan poderoso armamento. Todos los hijos de Israel lo necesitan. De hecho, si tú miras la vida de los grandes sadikín de nuestro pueblo incluyendo a nuestro Ribi, verás que el arma que ellos más usaron fue la tefilá. Su arma que más usaron y que más resultados les dio fue la tefilá. Y si a los grandes sadikín el arma que más éxito les dio fue la tefilá, ¿para qué tú vas a estar inventando otra cosa? ¿Para qué vamos a estar buscando caminos diferentes cuando los que han tenido éxito en llegar a la presencia de Hashem nos aseguran que ha sido la tefilá en el lugar secreto espontánea su fuerza más poderosa? Toda tefilá de cada persona se convierte en una profecía. Cada tefilá de cada persona es parte de la revelación divina. y para ser seguidores de los grandes sadikín de los grandes profetas y militantes de Mashiach para ser un serio participante del proceso de redención y liberación es necesario hacerte tefilá. Y para poder hacerlo para conseguir volcar nuestro corazón delante de Hashem regularmente tú tienes que desarrollar la práctica de hacerlo como como sentarte al lado de un fiel compañero para saber qué y cómo decir y cuáles son las diversas variaciones del rezo en privado y todo esto requiere de nosotros estudios. Sin estudio y sin ejercitación continua y persistente nadie puede aprender ningún oficio. Instruirse puede al principio resultar extenso puede al principio resultar arduo pero hemos aprendido que ninguna habilidad es posible sin adquirir un tiempo de ejercicio de estudio y de sacrificio. La parte que nos ha sido confiada en la guerra contra el mal son nuestras palabras. Nosotros tenemos la habilidad de usar las palabras para defender la luz las palabras en forma escrita y las palabras en forma de tefilá tus armas tu arma más poderosa tu asset más poderoso tu recurso más poderoso son tus palabras al igual que los colores hay que aprender a conocerlas hay que aprender a combinarlas a veces en momentos difíciles el tono de la oración suele parecer un tanto duro en ocasiones suele parecer humilde a veces hay que usar lenguaje de reconciliación y súplica dependiendo del momento que el ser humano está atravesando pero más allá del estilo y más allá del tono tenemos que darle vida a las palabras un alma vacía y pobre tendrá siempre expresiones vacías y pobres un alma rica que busca el bien que pretende elevarse emite frases y palabras que están llenas de luz y que están llenas de vigor toda tefilá sin excepción es una revelación de Dios la purificación el saneamiento de tu alma la evaporación de las tinieblas la disipación de la oscuridad que a veces te recubre en el camino como también la realización de la llegada de Masía se lleva a cabo con la fuerza de tus palabras es imposible desarrollarte espiritualmente sin usar este recurso basado en lo que encontramos en esta batalla de palabras que encontramos en esta paraza quiero hablarte un poquito que significa el rezo privado estoy aportando una serie de secretos espirituales a tu alma en este día para que te vaya bien en esta próxima semana para que te vaya bien en este mes que recién hemos comenzado quizá la forma más simple más simple de mencionar en qué consiste el rezo privado es imagínate que estás conversando con un amigo íntimo imagínate que estás conversando con un amigo íntimo no solamente en tiempos dificultosos cuando las cosas se tornan complicadas sino a diario hay que buscar un momento un lugar tranquilo y ahí con tus simples palabras conversa con Hashem con tus simples palabras conversa con Hashem rezar en privado con la puerta cerrada significa expresarte delante de Hashem abiertamente hablar con él explayadamente uno de los grandes peligros del Sidur es que si tú no sabes hacerlo bien te roba tu capacidad de la oración privada hay personas que por ignorar la importancia de la oración privada se vuelven handicaps espirituales no pueden orar espontáneamente no saben orar espontáneamente el secreto de la oración privada es precisamente esa espontaneidad te parece que no tienes nada que decir verdad que en ocasiones te pones a rezar y te parece que no tienes nada que decir todos hemos pasado por eso pero vamos a pensar piensa esas sensaciones que nos circulan a diario por el corazón a veces varias veces al día ¿cuántas cosas no te perturban? ¿cuántos deseos que nunca has podido satisfacer están golpeando tu alma? en mi práctica de medicina natural cuando tengo que examinar la vista de mis pacientes hay una región en el ojo que muestra el estado emocional de la persona y la mayoría de las veces la mayoría de las veces descubro que mis pacientes llevan un dolor escondido por metas y sueños que nunca pudieron alcanzar ¿cuántas cosas no te perturban? ¿quién no tiene algún problema en su vida sin resolver todavía? o una duda que te golpea el alma y no puedes descifrar ¿y qué pasa con las incertidumbres que a veces nos llegan en la vida? ¿qué hacer? ¿a dónde ir? ¿qué decisión tomar? ¿cuántas dificultades y peligros atraviesa uno cada día en este mundo? y no solamente tú tus hermanos necesitamos la ayuda divina para nuestra salud necesitamos la ayuda divina para nuestro bienestar ¿te has pensado? ¿has pensado en la importancia que tiene la educación de tus hijos? ¿en estos tiempos de deteriorización de principios y valores como es el caso ahora cuando la supuestamente más avanzada nación del mundo sigue tomando medidas legales que no hacen otra cosa que humillar a Dios? ¿te has pensado en las necesidades de tus seres queridos de tus familiares de tus compañeros todo esto y más tú tienes que convertirlo en una conversación íntima con tu padre celestial y es muy probable que en un comienzo te sientas un poco desorientado o te sientas un poco ridículo imagínate hablando con alguien que tú no ves y que no podemos ni siquiera imaginar porque dice la escritura no te harás imagen pero piensa en esto ¿cuánta gente en el mundo se dirige todos los días a Hashem y le rezan en momentos de sufrimiento o por cualquier otra razón entonces ¿cómo puede ser que nosotros justamente sus hijos quienes recibimos la Torah que somos sus representantes en este mundo nos quedemos enmudecidos cuando estamos delante de nuestro Padre que está en los cielos ¿cómo puede ser acaso que nuestro Dios Altísimo que nos es tan cercano que está siempre disponible para ti que te ama tanto que se preocupa por cada detalle de tu vida nos resulte extraño y lejano en nuestros rezos la Torah dice que otro gran pueblo existe que tiene a su Dios tan cercano cuando le es llamado como ustedes pero cuando está cercano cuan cercano está Hashem de ti cuando lo llamas cuando lo llamas es decir nuestra parte es acercarnos a pedirle a establecer la relación a desarrollar confianza una de las cosas que más tenemos que aprender es como crear una sensación de proximidad con Hashem el alma tiene que provocar a Dios Altísimo para que Él se acerque a nosotros es como la relación entre esposo y esposa la esposa atrae al marido el alma atrae a Dios y la tefilá es la manera de atraer a Dios a nosotros de atraer la presencia divina a nosotros y como se hace esto dice la escritura por cuanto está muy cercana a ti en tu corazón y en tu boca boca y corazón tenemos todos lo único que Dios te pide es abre la boca abre la boca enseña a tu corazón a experimentar la divinidad y a medida que nos acostumbremos a conversar con Hashem vamos a descubrir gradualmente que no es un simple monólogo sino que vamos a percibir en lo más profundo de nuestro corazón que Él nos escucha que Él nos responde y que a veces esa respuesta viene por ciertas circunstancias que suceden en tu vida después del rezo donde tú sabes que Dios te está hablando y te está respondiendo a tu ruego esta parasha nos permite aprender y descubrir un secreto muy poderoso en toda tefila y si esto es lo único que tú recuerdas de esta clase de hoy estamos ya en ganancia en toda tefila existen tres personas no dos tres personas la primera persona eres tú por supuesto eres tú la segunda persona es Hashem a quien tú le diriges la tefila la tefila no se puede dirigir a ningún ángel a Hashem la tefila no se puede dirigir a Mashiach a Hashem la tefila no se puede dirigir a ningún sadiqin a Hashem entonces estás tú estás Hashem pero hay una tercera persona en este proceso ¿sabes cuál es esa persona? un ángel en el mundo espiritual es un ángel cada tefila cada oración cada ruego que tú levantas al cielo la recibe un ángel asignado a ti cuando Hashem ve que tú entras en tu cuarto secreto para orar te asigna un malaj te asigna un ángel y ese ángel es el que recibe las respuestas de Hashem y va a traerte las respuestas del cielo tú oras a Hashem Hashem te asigna un ángel el ángel toma tu tefila la presenta la presenta delante de Hashem Hashem responde a tu tefila y envía el ángel para que te hable y te diga cuál es el camino por el cual tienes que andar dice el Ribi en su enseñanza no impidan a los niños que vengan a mí porque sus ángeles siempre ven el rostro de Hashem y uno de nuestros libros dice se acercó otro ángel y se puso en pie frente al altar tenía un incensario de oro y le entregó mucho incienso para ofrecer mucho incienso mucho que para ofrecer junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro el altar de oro que está delante del trono y dice nuestros libros junto con estas oraciones subió el humo del incienso de la mano del ángel de la presencia de Dios y dice este incienso son las oraciones de los jadiquín cuando Daniel oró un ángel vino con la respuesta y lo visitó cuando tú rezas en privado activas un ángel que el eterno designa para no sólo recibir tu plegaria sino traerte la respuesta que tu alma necesita y para poder recibir la respuesta tú tienes que sintonizar tu alma esto siempre pasa pero no siempre se experimenta porque tu alma no está sintonizada y cuando tú aprendes a sintonizar tu alma por la práctica vas a detectar la respuesta de Dios porque el que busca haya el que llama se le abre y el que pide recibe no existe un escalafón más alto para un mortal que estar en constante permanente con su creador no existe quizá le falta algo a aquel que frecuenta la casa del dueño en este mundo ¿te puede faltar algo? piensa en esto Johanan Morales que está acá tiene un buen coche allá afuera imagínate ¿tienes la llave ahí? el coche contigo ¿la tienes ahí? ¿me la quieres dar? te voy a poner en serio aprietos con este Johanan tiene un tremendo carro allá afuera ahora imagínate que algunos de ustedes no tienen coche para ir a su trabajo y venir y Johanan te dice ¿sabes qué? si me lo pides te lo regalo te lo doy pero hay una sola condición pídemelo durante una hora ¿me lo pides por una hora? se lo voy a dar ¿cuántos de ustedes iría de una hora antes de recibir ese coche? ¿verdad que estarías una hora? ¿verdad? ¿verdad que estarías una hora? imagínate esto ahora que tú puedes lograr lo mismo pero no con él con el que le dio el carro a él ¿no es glorioso pensar eso? gracias Johanan por el cash no no es desafiante que un empleado pueda tener acceso a la oficina del dueño del negocio cada vez que lo necesite y que el dueño de la empresa deje todo para sentarse con él hablar con él a compartir con él las veces que él quiera un empleado un empleado que tiene amistad íntima con el jefe de la empresa es una persona que tiene mucha influencia en esa empresa cada vez que tú oras a puerta cerrada es una audiencia privada con el jefe del mundo y en la misma medida que lo vas haciendo fijo tú vas creando afinidad vas creando lazos irrompibles es por eso que nada supera la tefilah nada supera la tefilah pero la tefilah requiere algo que para nosotros es muy importante tiempo cada día hay que tener un tiempo determinado donde sistemáticamente uno se sienta en privado para hablar con tu padre que está en los cielos y sabes que a veces el corazón te acompaña a veces no te acompaña a veces siente a veces no sientes nada a veces encuentras un tema de que hablar a veces estás vacío no tienes nada que hablar de todos modos si tú quieres ejercer destreza en la tefilah es indispensable determinarse un tiempo donde tú estás consagrándote al rezo con tu padre que está en los cielos la pregunta es de dónde sacamos tiempo tú tienes tantas obligaciones que apenas las 24 horas del día te alcanza y encima de eso tener que sacar tiempo para rezar es posible eso es posible si tú quieres realmente te va a sobrar tiempo te va a sobrar tiempo incluso la persona más ocupada la persona más ocupada para una considerable parte del día si tú te analizas profundamente si tú te miras hacia adentro tendrás que reconocer conmigo que muchas veces pasan minutos y minutos y minutos en cosas improductivas desperdiciamos minutos y minutos y minutos que no contribuyen para nada a tu desarrollo espiritual que no te elevan cuántas cosas decimos durante el día y después nos damos cuenta que hubiese preferido evitarlas o alguna vez calculamos la cantidad de tiempo que pasamos en conversaciones con amigos sobre temas insensatos que no agregan nada a tu alma entonces tenemos palabras de más no sería más fructífero compartirlas con Hashem mira si solo la mitad del tiempo que tú usas texteando sonría canción le ama muchísimo si solo la mitad del tiempo que tú usas texteando hablando por teléfono viendo cosas en la tele lo consagraras para el rey del universo tu mundo sería mucho más agradable tu casa sería mucho más próspera tus hijos andarían por mejores caminos toma conciencia de eso estás frente a quien todo lo bueno y bello del universo lo tiene en su poder estás frente a aquel que toda decisión que tiene que ver con tu vida con tu trabajo con tu empresa con tu familia con tu descendencia se maneja según su decisión lo más extraordinario de eso es que en esta oración privada tú no tienes que pedir audiencias ni esperar turnos tus palabras y tus pedidos son inmediatamente interpretados a pesar de que no sepas ni expresarte y vas a recibir orientación y vas a recibir consuelo cinco minutos al día diez minutos después vas a subir a veinte y después te vas a entusiasmar tanto con tu amigo del cielo que lo vas a llevar hasta una hora y te va a resultar pequeño ¿sabes que pasa? el mono el la el mono el la la idea es la vida monótona el monotonismo ¿se puede decir así? ¿está bien así colombianos? monotonismo está bien el monotonismo de la vida la monotonía de la vida empantana el alma el empantana el alma y entonces la reflexión y la conversación extensa es lo único que lo puede desempantanar y levantarte de nuevo el espíritu cuando nos sentamos a hablar con alguien piensa en esto cuando nos sentamos a hablar con alguien y le dedicamos una hora significa que verdaderamente estamos interesados en ese asunto que lo estamos tomando en serio ¿no mereces Hashem que por lo menos le demos ese tiempo? dice Yeshua ¿no habéis podido rezar conmigo una hora? les voy a descubrir otro secreto que es importante hay tiempos y fechas lo puede hacer siempre la tefilá siempre funciona pero hay tiempos y hay fechas en las cuales según nuestros profetas los portones celestiales están más abiertos a las plegarias que en otros tiempos aquí arriba de mí hay un letrero en hebreo muy importante su traducción sería al eterno he puesto siempre delante de mí al eterno he puesto siempre delante de mí si nosotros prestáramos atención a lo que el Hakadosh Barujur nos promete muchas cosas extraordinarias estarían pasando también en nuestra vida no no te avergüences por causa de personas que te ridiculizan por tu servicio a Hashem en privado aún en la cama uno no debe nunca olvidar delante de quien está presente y si una persona se levantase temprano a los efectos de presentar su ruego delante de Hashem es importante conocer ciertas cosas que se dan en el mundo espiritual son importantes en el mundo espiritual son los cambio de guardias de los ángeles en el mundo espiritual hay ángeles que se especializan o fanin ketubin que se especializan en estar delante de Hashem cierto tiempo y cada vez que hay un cambio de guardia en en el mundo espiritual son oportunidades tremendas para que nuestro rezo llegue mucho más rápido normalmente esos cambios de guardia según los profetas se dan a las 9 de la noche a las 12 de la noche y entre las 3 y las 6 de la mañana a las 9 de la noche a las 12 de la noche y entre las 3 y las 6 de la mañana cuando tú oras en privado en esos horarios tú vas a tener más posibilidades aún de ser escuchado hay otros tiempos especiales que son Rosjodesh hay meses especiales donde la tefilá alcanza un nivel mucho más poderoso el mes de Lul por ejemplo entonces cuando uno conoce estas cosas el secreto que sigue es aprender a pedir aprender a pedir es por eso que todo lo que podemos decir forma parte de nuestro acercamiento a la luz ya sea una solicitud especial algo que tú tienes en tu corazón algo que te preocupa díselo Hashem en tus propias palabras tus miedos díselo Hashem en tus propias palabras agradecimiento por los favores recibidos díselo Hashem en tus propias palabras cuéntale Hashem tus pensamientos tus sensaciones suena maravilloso a nuestra Nesoma el solo hecho de que una criatura indefensa como somos nosotros impotentes necesitadas podamos detenernos a pedir la ayuda del creador para conseguir una respuesta dice el Rive pidan y van a recibir y uno de los estudiantes del Rive y dice ustedes no reciben porque no piden ustedes no reciben porque no piden y luego dice y pides y no recibes porque pides mal porque pides mal que es esencialmente lo que debemos pedir todo lo que tú necesitas todo lo que tú necesitas cualquiera que sea lo que te esté faltando en tu vida cualquiera que sea lo que te esté faltando en tu vida y eso incluye una enorme variedad la lista es enorme si la pudiéramos hacer hay algunas cuya hay algunas personas cuya carencia la siente agudamente y es fácil entonces invocar la presencia divina porque tú la puedes identificar fácilmente en tu vida por ejemplo el sustento la parnasá un determinado trabajo que nos parece conveniente salud todas esas necesidades que tú consideras benéficas sin embargo es muy posible muy posible que desde el punto de vista esencial de nuestras vidas que solamente Hashem lo sabe alguna cosa que pedimos te podría ser perjudicial tal vez sea por ejemplo más placentero tener millones de dólares en tu cuenta ser acaudalado ser pudiente pero sabes que a menudo la riqueza en muchos casos pervierte éticamente a muchas personas desarrollando cualidades negativas como egoísmo vanidad altanería como el pobre que estaba con un solo dólar en el bolsillo un solo dólar que voy a hacer con este dólar tomarme un refresco eso es todo que puedo comprar se acerca un vendedor de la lotería y le dice Francisco cómprate un billete que esta noche sale el gordo me hace la lotería que tener puedo ir volando a la luna y venir con más éxito que ganarme la lotería y el tipo seguía Francisco que juegues que esta noche se da el gordo y te lo puedes ganar y así el hombre estaba tan persistente y dice oye no será este tipo me trae buena suerte y compra el último billete de la lotería se fue a dormir a su choza afuera del pueblo a las 3 de la mañana se aparece el vendedor de billetes Francisco te ganaste el gordo te lo dije te ganaste el gordo aparece Francisco y dice que es lo que tu haces molestando rico a esta hora tu alma vale más que todos los millones del mundo el alma de tus hijos vale más que todos los millones del mundo y si tú no estás listo para recibir esos millones y Hashem ve que los va a usar mal y te va a descarrilar tu alma olvídate que te llegará nada por tu bien por tu bien entonces como tiene que ser tu oración si te queda un peso Hashem tú conoces mi necesidad ayúdame para que cuando me envíes esta bendición mi corazón no se dañe delante de ti díselo díselo háblale entonces hay muchas cosas muchas cosas que parecen para nosotros extraordinarias pero que desde la perspectiva de Dios te pueden hacer daño el día mañana y sabes que no te lo da porque te ama demasiado para dártelo es muy probable que esa sea tu situación en este momento o piensa en aquellos que están buscando pareja varias veces en la vida uno piensa que si uno está con X persona va a estar feliz pero después estás con esa persona y le empiezas a descubrir cosas que no que tú no sabías de afuera y frecuentemente frecuentemente he oído a personas que me dicen definitivamente me equivoqué a la hora de elegir una pareja una vez me dijo una hermana el segundo esposo que me busqué es peor que el primer salí de Guatemala para entrar en Guatapeor los otros días una hermana de aquí de la comunidad me mandó un texto diciendo me fui a tal lugar buscando un mejor trabajo y lo que hice fue perder mi dinero déjame ponerte un ejemplo ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener su oficina privada en el piso 100 de las torres gemelas de New York? ¿a cuántos verdad que sí que es el sueño de todo empresario tener su oficina en el piso 100 de las torres gemelas de New York hasta que llegó el 11 de septiembre del 2001 si alguien había soñado hasta el 11 de septiembre del 2001 con un lujoso piso de 200 metros cuadrados en las torres gemelas seguramente hoy habría preferido vivir en el localcito arrinconado donde te encuentras por eso cuando de solicitudes se trata siempre debes formularla condicionalmente a la voluntad de Hacem Señor del Mundo de acuerdo con mi entendimiento esta casa es la que yo necesito de acuerdo a mi entendimiento este hombre es el que me va a hacer feliz de acuerdo a mi entendimiento esta es la mujer de mi vida de acuerdo a mi entendimiento este es el trabajo que yo necesito esto es lo apropiado esto es lo que yo quiero conseguir de acuerdo a mi entendimiento pero tú sabio creador a ti nada te es oculto y sabes verdaderamente que me es bueno a mi y que no que es lo que me va a ayudar a cumplir mi misión en este mundo y que me va a desviar de cumplir mi misión en este mundo y por eso te pido si te parece favorable que yo lo tenga ayúdamelo y concédemelo pero de no ser lo que yo necesito según tu infinita sabiduría sálvame de caer sálvame de tropezar dame fuerza para quitarme eso de mi mente y preséntame aquello que realmente tú tienes destinado para mi beneficio no solo en esta edad presente sino sobre todo en el mundo por venir ¿cuánto entiende lo que estamos hablando? eso es importante desarrollar este este tipo de relación con Hashem tenemos que usar el poder de nuestra boca para rogarle eterno que tengamos un vocabulario que sea digno de un hijo de la luz rogarle que siempre tengamos una conducta adecuada a las exigencias de la Torah y que las obras de nuestras manos den frutos que permanezcan por ejemplo es muy bueno e importante que cada uno de los que somos padres recemos por nuestros hijos y por su descendencia todos los días oro por el que va a ser el esposo de Nehama yo no sé dónde está maybe está aquí en esta comunidad o en New York o en Israel o en el cono sur algo ¿no? yo no sé lo que ese niño está siendo expuesto en esta hora pero yo sé que algún día se va a encontrar con ella desde ahora yo estoy rezando por ese muchacho eso es lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos y en gran medida esto es de incalculable valor porque con tus pregarias con tus rezos en tu lugar secreto estás protegiendo y estás preservando lo que es tu más preciado tesoro en este mundo que son tus hijos es una especie de caja de ahorro que la puedes ir llenando con cinco minutos diarios cinco minutos diarios al final va a ser una suma enorme de tiempo que invertiste en el futuro de tus hijos y que son cinco insignificantes minutos rezando por tus hijos cinco minutos invirtiéndolo en el futuro de tus hijos no gastamos más nuestro tiempo invertimos acaso más nuestro tiempo en trabajar para mantener a nuestros hijos no gastamos más tiempo no invertimos más de nuestro tiempo por educarlos por darles unas vacaciones buenas por divertirlos cuanto más en el futuro de ellos y porque no invertir en algo que es mucho más sólido que es mucho más efectivo esta parasha es una tremenda reflexión para cada uno de nosotros recuperar la grandeza de la tefilá privada espontánea con la puerta cerrada no con el sidur el sidur tiene su lugar en la oración pública en tu tiempo privado con Gesen especialmente en días duros y difíciles como los que estamos ahora atravesando donde sentimos la inminente necesidad de ser merecedores de la misericordia de Gesen y por supuesto en esa tefilá tenemos que pedir por nuestros pecados que nos sean perdonados todo error que cometes en la vida todos cometemos error debes decírselo a tu padre que está en los cielos todo tropiezo que has tenido en tu vida díselo a tu padre que está en los cielos comprometete a hacer todo lo que está a tu alcance alejado del mal en los mejores días de tu vida pero si hay errores díselo a Gesen incluso si has cometido los mismos errores vez tras vez cierra esa puerta entra tu padre que está en secreto y díselo en tus propias palabras no temas decirle a Gesen amo del universo me siento avergonzado de estar de nuevo pidiendo delante de ti perdón por lo mismo me siento hecho un ridículo delante de ti y sabes que Gesen no te prometo que no volveré a hacerlo no te lo puedo prometer soy muy débil no te lo puedo prometer pero sin embargo vengo delante de ti siguiendo los consejos de los sadikín y por favor límpiame otra vez de mis pecados querido padre tú sabes bien que no no tengo la intención de enojarme pero soy dado al enojo con cualquier cosa me enojo ayúdame con eso me siento dolido por eso dame fuerzas para superar cada una de las pruebas que tengo en el camino Gesen sabe que tu espíritu está dispuesto pero tu carne es débil más cuando tú te postras delante del rey del universo a pedirle que te ayude a servirlo y a obedecerlo mejor debes de usar tus mejores argumentos luchar con Gesen usar todas las armas posibles todas las ardides posibles Moshe Rabenu nos enseña que en la tefilá privada tú tienes permiso incluso para argumentarle a Dios Moshe Rabenu estaba orando un día y le dijo a Hashem ¿por qué tratas así este pueblo? mire eso Moshe Rabenu le dice a Hashem ¿por qué tú tratas así este pueblo? ¿por qué desde que me dijiste que viniera aquí para sacarlo de Egipto las cosas han ido de mal en peor ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo trates así? eso es un ardit que podemos usar para mover la misericordia divina hacia nosotros argumentar con el juez del universo en la tefilá privada me gusto mucho usar este ejemplo porque en nuestros países de América Latina esto se da mucho muchísimo en la mayoría de nuestros países hay la tendencia a que los hombres sean infieles a sus mujeres a sus esposas y que tengan amoríos por todos lados hijos regados por todos lados y es posible que algunos de ustedes que están aquí escuchándome o lejos escuchándome naciste en esa cultura y en ese entorno donde se piensa que la infidelidad es señal de hombría y de poder que tener un montón de mujeres por aquí y por allá eso es de macho pero cuando tú vienes a la luz de la Torah y aprendes los valores de la Torah que lo normal en la vida de un varón no es la infidelidad a su esposa sino la fidelidad que no puedes andar con otras mujeres excepto la tuya ¿cómo haces para librarte de esa fuerza cultural donde tú naciste? Es ahí donde tú tienes que argumentar con Jesús y decirle papá tú me hiciste nacer en esta cultura esto fue lo que a mí me enseñaron estas son mis tendencias tú que me hiciste nacer aquí sácame de aquí ahora yo solo no puedo necesito tu ayuda y como tú fuiste el que me hiciste nacer aquí tú tienes también la fuerza para sacarme de aquí esto no significa que te estás quitando de encima tu responsabilidad pero significa que estás buscando recursos para lograr que Hashem te sea propicio entonces si el poder está en la boca si el poder está en el habla si el poder está en la tefila que impide que lo uses estás estás para casarte estás para mudarte hay algún cambio importante en tu vida descubres que estás en un momento de transición en tu vida aprovecha para decirle Hashem que todo te vaya bien que todo sea para bien que te acompañe en cada paso de este periodo de transición que ha llegado a tu vida que seas feliz en las decisiones que estás tomando que seas feliz en tu nueva residencia que seas feliz en tu nueva ciudad que seas feliz en el nuevo pueblo al cual piensas mudarte estamos en un mes especial este mes el miércoles día de ayuno son tiempos maravillosos para estar delante de Hashem tiempos propicios para usar esa arma tremenda y cada vez que tú entres a tu cuarto privado y cierres la puerta y le ores a tu padre que está en secreto un ángel vendrá a ese cuarto tomará tu tefilá la llevará arriba y vendrá luego con la respuesta hoy cuando tú descubres esa fuerza del habla que Hashem te ha dado tú puedes elegir seguir viviendo como un burro o como un ángel elegir vivir como uno que fundamenta su fuerza en el poder bruto de lo material o en el poder irresistible de lo sobrenatural Dios altísimo te ha dado ese libre albedrío para hacerlo no importa las condiciones Dios te ha dado el libre albedrío para hacerlo aquí en esta comunidad está hoy un hermano que me contó un testimonio tremendo de su vida que demuestra me gusta mucho hacer la historia de un rabino que vio a un judío encendiendo fuego en Shabbat para fumar cuando el rabino se lo encontró de frente en el acto mismo le dijo bendito seas de Dios hijo mío que te ha dado libre albedrío para decidir desobedecerlo pero también te ha dado libre albedrío para decidir obedecerlo y se fue el hombre decidió ese día dejar de fumar y nunca más le vino el deseo y esa persona de esta comunidad me contó después que él era ese hombre y al escuchar esta historia tomó la caja de cigarro la lanzó por el coche por la ventana del coche y le dijo yo decido no fumar más y se le fue el deseo hasta el día de hoy tú puedes elegir hoy qué vas a hacer con el poder de tu boca si te la vas a pasar hablando mal de la gente criticando la shonkara maldiciendo o si decides usar esa herramienta para trascender lo físico llegar a lo espiritual atraer la luz de lo sobrenatural alarla y llenar de ella tu casa tu trabajo tu futuro hoy tú eliges si dedicas esa arma a bendecir o a maldecir si hablar como un burro o hablar como un ángel la decisión está en tu mano tu fuerza es la boca es la tefilá es el tu tefilá es el ketóret es el incienso que sube delante de la presencia de la shen y te aseguro una cosa que si sube la bendición bajará sobre ti y sobre tu casa Shabbat Shalom Shabbat Shalom gracias